Bueno, os digo una canción que destrozar y es un luxe poder cantarla grandísima, estimad el canca rueda una bolsa caprichosa por el suelo de la plaza lleva marcas y entre hojas la persiguen niños desconfianos en esta estampa un perro ladra el precio de andar mirando los ojos buscan un sparring que aguante el tipo tras los combates que han perdido aún resisten vivos atrás la plaza hacia el mar unas sombras sin testigos el precio de andar buscando desconocerse de verdad aclarar la cuerda y no apretar llorar con ella de alegría usar su aire a respirar y regalarle de verdad una caricia que guardaba Tiene amigos la familia una vida y un camino Que ¿me está costando leer la letra desde aquí? Tiene amigos, la familia, una vida y un camino Sonríe a menudo, no aconseja y es tranquilo Las calles son televisión, viven los libros El precio de andar pensando Se ha preparado a fuego lento para andar entre los tramos Derrama secas de los pasos que le quedan de decir No tiene prisa ni ambición, solo le queda una canción El precio es aguardar Desconocerse de verdad, atar la cuerda y no apretar Llorar con ella de alegría Usar su aire al respirar y regalarles de verdad Una caricia que guardaba Hay una línea entre dos puntos, una opción en todo el mar Hay una aguja en un pajar y una frontera sin sus mundos Hay una nave del futuro que ahora empieza a despegar Hay unas ganas de empezar sin prisa a descubrir el mundo Hay unos besos que entregar y unas palabras que cantar Y una canción que destroza El precio de querer Desconocerse de verdad, atar la cuerda y no apretar Llorar con ella de alegría Usar su aire al respirar y regalarle de verdad Una caricia que guardaba Una caricia que guardaba Fantasmas a los que espantar Cien mil historias que volver a contar Como si fueran nuevas otra vez Y esta canción que destrozar Y otra canción que comenzar Cuando el azar nos ponga enfrente Y otra canción que destrozar Oh, 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 oh... ¡Ole!